... ...tiempo exclusivo, está aquí en México, en Jalisco, exactamente en Lagos de Moreno, una ciudad que está hermanada además con Santi Espíritu, y conversamos ahora con José Alfredo Rosales de Santiago, quien dirige su propia galería que se llama Santiago. Bueno, cuéntame, ¿qué significa este intercambio de espirituales y cubanos aquí en Lagos? Bueno, para nosotros yo creo que es una actividad que es fundamental, siempre hemos tenido la idea de que nuestra ciudad puede establecer nexos, relaciones, intercambios con varias ciudades del mundo, en este caso, bueno, el hermanamiento o el intercambio cultural con Santi Espíritu ya estamos por 10 años, para nosotros ha sido un esfuerzo muy fructífero, nos ha dejado mucha, muy buena experiencia. Ahora con la erección de este espacio, de esta galería, pues lo hemos hecho con la intención de que este espacio sea o pueda ser el marco para que la gente que nos visita de Santi Espíritu en cuadrados dentro del intercambio cultural tengan un espacio digno para la presentación de su plática, de su conferencia, de sus exposiciones, de sus múltiples actividades. Siempre, además, bueno, a través de la galería, a través del intercambio, también tener la posibilidad para nosotros de llevar a Santi Espíritu todo aquello que laguense con capacidades muy especiales, los artistas laguenses, puedan también tener una presencia en esta ciudad, que es tan semejante a la nuestra, que es tan parecida a la nuestra, que además parece que están animadas por un mismo espíritu. Bueno, está el Espíritu Santo en Lagos de Moreno, usted ha estado también en Cuba, ¿qué significa entonces la solidaridad para usted? Bueno, la solidaridad, aparte de que Cuba para el laguense es una nación entrañable, aparte de que el cubano para el laguense es un hermano, es un ciudadano más de nuestra patria, la presencia, tener para nosotros la presencia de Santi Espíritu, o en este caso la muestra Espíritu en Lagos, es poder, para que el laguense común, el laguense normal, aquel que no ha tenido la posibilidad de estar en Santi Espíritu, y el entorno geográfico, arquitectónico y cultural de aquella bellísima ciudad, pueda tener a través de la pintura de Julio Negra y a través de la pintura de Lorenzo Ruiz, una visión más visual, una visión más clara, precisa, de lo que es el paisaje espirituano, de lo que es el mundo espirituano, el yallabo, las arboledas, el campo que rodea a esta ciudad, que es hoy ya tan entrañable para nosotros, es decir, Espíritu en Lagos, nos trae de golpe y porrazo, como decimos aquí nosotros, pedazos, a través de la pintura que hoy se presenta, de aquella ciudad que lleva un hermanamiento tan grande, un intercambio tan intenso con la nuestra. Santo Espíritu está en Lagos de Moreno, acabamos de conversar con José Alfredo Rosales de Santiago, aquí en Lagos de Moreno, tiempo exclusivo, Carlos Rafael Diegues.